Hola mis amigos adictos a la carpintería y el bricolaje, soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y hoy les tengo algo muy interesante porque voy a hacer un proyecto que involucra el uso de hierro. La herramienta principal para cortar y trabajar este material, el hierro, es la amoladora angular o como la conocen en mi país Venezuela, como el esmeril, que podemos utilizarlo con diferentes discos pero es importante que conozcamos cosas muy importantes sobre la seguridad y la forma correcta de utilizar esta herramienta. La amoladora angular es una herramienta de rotación muy poderosa, por lo que hay que tratarla con cuidado y tenemos que conocer algunas particularidades. Primero que todo, si la vemos desde arriba, como si la vieras así, el giro del disco colocado en esta parte va a seguir la dirección de las agujas del reloj, por lo tanto si la vemos desde arriba nuestra herramienta va a hacer que el disco gire de esta manera, en dirección de las agujas del reloj. Esto es muy importante porque los discos nos marcan cuál es la posición correcta para colocarlos. Igualmente, en líneas generales tenemos un switch que hace que prenda o apague nuestra máquina y un botón que va a permitir que inmovilicemos el eje de giro mientras estemos apretando la herramienta para que el disco quede totalmente bien colocado. Otra cosa muy importante es que a veces lo podemos utilizar con una o dos manos sujetando el mango principal, su estructura principal, pero también suele tener un mango auxiliar que en líneas generales suele atornillarse y desatornillarse para que podamos colocarlo en puntos diferentes según si vamos a trabajar a la derecha, a la zurda o según el área que estamos trabajando en sí en nuestro proyecto. Es importante que siempre recordemos que esta es una herramienta de rotación muy poderosa y siempre que la vayamos a manipular para colocar o quitarle cualquier disco, la vamos a tener desconectada del surtido eléctrico, la vamos a tener desenchufada. Y tenemos que saber que le podemos colocar varios tipos de disco. Hoy te voy a mostrar los que en líneas generales son muy comunes y pueden presentar algunas confusiones de si se colocan de una u otra manera en nuestra herramienta. Primero que todo vamos a ver cuál es la pieza que aprieta el disco en la herramienta, que son estos dos aros que puedes ver por acá, que van colocados en nuestra herramienta y entre uno y el otro sería colocado el disco. Tenemos este aro que tiene un aro más pequeño que puede ser protuberante para ayudarnos de alguna manera a sujetar correctamente algunos de los discos y del otro lado puede ayudarnos el utilizarlo de forma plana. Por ejemplo, si vamos a colocar cualquier disco en líneas generales, algo que es bueno que te acuerdes es que el estampado de la marca va a ser colocado hacia la herramienta en líneas generales. Esto va a coincidir con que el aro de esta pieza de metal permita que se sujete y quede inmovilizado el disco. Y vamos a lograr, en el caso de este disco, que la parte plana haga presión sobre este tipo de disco. Este es un disco de corte ultrafino. Este tipo de discos, pues en líneas generales, como puedes ver, es muy finito y es muy importante que seamos muy cuidadosos al utilizarlo. Recuerda que siempre la guarda, que es esta pieza que está acá, debe protegerte por si acaso este tipo de discos, los ultrafinos, suelen partirse si son manipulados de mala manera. Y esta guarda es lo que va a proteger que el disco en su giro pueda salir cualquier pieza hacia nosotros. Igualmente te recuerdo que aquí tenemos el botoncito que inmoviliza el movimiento del disco. ¿Verdad? ¿Para qué es esto? Para que a esta pieza le podamos echar una apretada final con estos dos pincitos. Los vamos a insertar en estas perforaciones y vamos a girar y apretar. Una vez que está ya bien sujeto, podemos proceder a trabajar con nuestra herramienta. Ahora, soltar el disco es el proceso inverso. Apretamos aquí para inmovilizar nuevamente el giro del disco y aflojamos con la herramienta que insertamos en los dos pines acá y aflojamos. Una vez hecho esto, apretamos lo que evita que siga girando el eje y podemos sacar la pieza que apretaría nuestro disco. Y estamos listos o para cambiar el disco que estemos utilizando o para guardar nuestra herramienta. Con esta herramienta, igual que con muchas herramientas eléctricas o con todas, tenemos que tomar ciertas medidas de seguridad. Y hay unos equipos especiales para utilizar con la amoladora angular o esmeril eléctrico. Lo más importante es que sepamos que por la fricción que generamos en los materiales con esta herramienta, las esquirlas de metal o las piezas de cualquier material que estemos cortando, cerámica, son piezas que son duras y van a estar sumamente calientes. Por lo tanto, los guantes que vamos a utilizar para proteger nuestras manos de cualquier rebote de este material deben protegernos del calor. No puedes utilizar unos guantes de tela, pueden ser guantes como estos que ves por acá, que son unos guantes de carnaza. O puedes utilizar unos guantes que tú leas en las instrucciones que son adecuados para protegerte de piezas calientes como estos que ves por acá, que son excelentes porque además te permiten el manipular tu celular. Si alguien te está llamando a mitad de trajo, no te tienes que quitar el guante, te va a permitir que el táctil de tu pantalla funcione y puedas contestar tu llamada rápidamente. Eso es algo muy bueno que tienen este tipo de equipos de seguridad modernos. Otra cosa muy importante es proteger obviamente tus ojos y eso lo vas a hacer con unos lentes o gafas protectoras. Y si como yo tienes lentes de montura, pues lo más adecuado es que te protejas con una careta. Y por supuesto, te repito nuevamente, jamás quitar de la herramienta la guarda protectora. Aquí te voy a mostrar los discos más comunes que yo utilizo para trabajar con hierro. Yo suelo utilizar cualquiera de estas dos marcas. Bestly, que se consigue muchísimo en mi país y en varias partes de Latinoamérica. Y la marca Star, que también es sumamente conocida. De esto te voy a enseñar unas variantes que son las que yo más utilizo. Por ejemplo, para cortar hierro, suelo utilizar un disco fino de corte. Que este que está por aquí de la marca Starrett, verás que es totalmente plano. Mientras que el disco Bestly es igual de fino, pero verás que él es cóncavo en esta parte. Fíjate que tiene un pequeño hundimiento que espero que se aprecie bien en cámara. Que tiene ciertas características para que no nos equivoquemos al colocarnos en nuestra amoladora angular. Ok, pero ambos funcionan muy bien para cortar el hierro de forma precisa. Otro trabajo muy común con el hierro es el tener que remover esquirlas o remover irregularidades. O después del soldado, tener que pulir el material o quitarle cualquier impureza de pintura. Y para ello utilizamos un disco como este que ves por acá, que es el disco de desbaste. Es un poco más grueso que el disco de corte, como podrás ver. Y es un disco que vamos a aplicar de forma plana en lo que estemos trabajando para quitar sobrantes de metal. Este disco es sumamente seguro al trabajarlo porque es un disco que no se parte. Los únicos discos que tenemos que ser muy cuidadosos son los discos finos de corte. Que se parten si nosotros hacemos movimientos irregulares mientras estamos trabajando haciendo el corte. Dígase, si estás haciendo el corte y en vez de conservarte en una línea recta, tiendes a moverlo de esta manera. Se va a presionar con las dos partes del metal y puede partirse. Y como te repito, para ello tenemos que siempre utilizar la guarda de nuestra herramienta. No remuevas esta pieza porque esta pieza es la más importante para que el disco en tu trabajo no atente contra tu seguridad en caso de romperse. Otro disco que yo utilizo muchísimo en mi trabajo como carpintero es el disco Flap. Que es un disco como este que ves aquí de la marca Starred. Que también tiene como verás una parte cóncava y en el otro lado tiene varios segmentos de lija. En este caso, lija del número 40. También los hay de lijas más finas. Y es excelente cuando queremos trabajar algo así como esculpiendo la madera. Que queremos rebajarla a una velocidad que es muy grande y que nos la permite nuestra herramienta. Pues con este tipo de discos lo podemos hacer perfectamente. También existen unos que tienen las hojas de lija inclinadas y permiten que no tengamos que hacer el trabajo tan plano como con este. Pero son excelentes para los que nos gusta trabajar la madera. Sobre todo he visto que hay muchas personas que les gusta pulir los palets para lograr unos proyectos de carpintería interesantes. Y de forma rápida en su lijado para remover tanto clavos como que hayan quedado. Porque eso es muy importante. También se puede utilizar con el hierro porque lo estarías lijando para quitar ciertas impurezas o para remover pintura. Pero en líneas generales, cuando la madera es rústica, este puede ser un disco que sea excelente para tu trabajo. ¿Y cómo vamos a colocar correctamente cualquier disco? Pues fíjate que muchos de ellos van a tener unas flechas que te indican hacia dónde va a girar el disco. Esto lo tomamos en cuenta siempre pensando en cómo rota nuestra herramienta. Que si recuerdas bien, viéndola desde este sitio o desde esta cara de la herramienta, estaría girando siempre el motor. De tal manera que nuestro disco va a girar en dirección a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, estaremos siguiendo la dirección de giro que nos indican estos discos que tienen las flechitas. Pero tú dirás, Domingo, hay muchos discos que no tienen, como es el caso de todos estos, una flecha que nos indique cómo colocarlos. Y en líneas generales, de cualquier marca de discos para utilizar en esta herramienta, puedes aplicar la norma de que el estampado con la marca va a ir hacia la máquina. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, si vamos a lijar con este tipo de disco flap, va a ir el estampado hacia la herramienta. Quedando esta cara para poder trabajar en nuestro proyecto. Igualmente, el disco de desbaste va a tener la cara con la que haremos el desbaste hacia afuera, ¿verdad? Quedando el estampado con la marca hacia nuestra máquina. Para colocar el disco, es importante que recuerdes que tenemos estas dos piezas que son las que abrazan e inmovilizan nuestro disco. Fíjate que tenemos un aro con el que presionamos el disco desde el lado de la máquina y otro aro que lo presionaría en la otra dirección. Pero ambos tienen un aro que sobresale un poquito más pequeño, que coincide con el diámetro interno que ves aquí en estos discos. Y ahí es donde podemos ver algunos discos, como el de este caso, ¿verdad? Que es el disco plano, el disco fino de corte, pero que es plano, que no tiene concavidad. Como el caso de este que tenemos por aquí, que tiene una parte cóncava, que lo podemos colocar tanto de la manera, como te dije anteriormente, con el estampado hacia la máquina. Pero no sucedería nada malo si lo utilizas al revés. Realmente no tendrías ningún accidente y podrías hacer tu corte perfectamente con este disco que es plano. Pero, como te dije, en líneas generales lo podemos utilizar con el estampado hacia la máquina. Es importante que puedas ver que en este tipo de discos, logramos que este arito que sobresale inmovilice el disco de corte. Y la otra pieza de metal tiene dos caras. Una en la que tenemos el aro interno que sobresale un poquito y en la otra que está hacia adentro. Por lo tanto, esto puede ir o de esta manera o de esta, dependiendo del disco. Si tenemos un disco plano como este, queremos aumentar la presión para inmovilizarlo. Por lo tanto, lo vamos a utilizar con la parte plana, ancha, hacia el disco. Quiere decir que el saliente va a quedar hacia arriba, como lo estoy colocando aquí. Recuerda que vas a apretar para inmovilizar el giro y una vez que está inmovilizado, vamos a colocar la otra pieza. Ahí la apretamos y luego le vas a dar medio girito utilizando la pieza adecuada para ello, que la insertamos por acá y le damos medio girito. Ahí ya estamos directos para trabajar. Si vamos a aflojarla, volvemos a apretar para inmovilizar el giro, la soltamos y vamos a ver otro disco en el que la colocación es un poquito diferente. Por ejemplo, en este disco nosotros podemos colocar la concavedad hacia adentro y podríamos utilizar la parte plana como utilizamos en el anterior para presionar e inmovilizar. No pasaría nada malo, volvemos a centrar acá, apretamos y logramos una perfecta presión. El disco está inmóvil y seguro para trabajar una vez que lo apretemos con la llave adecuada. Pero en el caso del disco de desbaste, el disco es un poquito más grueso y si nosotros lo colocamos, vemos que la saliente de la pieza que inmovilizaría desde el otro lado no llega a salir y a inmovilizar perfectamente el disco. Para ello vamos a utilizar el saliente de esta pieza hacia abajo para incrementar la presión. Ahí apretamos y vemos que está perfectamente inmovilizado. Igualmente, este disco se parece mucho en su colocación al disco flap que tenemos por acá. Simplemente vamos a ver si al colocarlo, dependiendo de la marca puede haber pequeñas variantes, al colocarlo vemos que tal queda el saliente de la pieza que inmoviliza desde el otro lado. Y en base a eso decidimos si la colocamos con el saliente hacia abajo o si presionamos mayor con la pieza plana de mayor diámetro. Yo la voy a colocar con el saliente hacia abajo, como puedes ver por acá. Ahí atornillamos, siempre presionando de este lado para inmovilizar el giro de la herramienta y le damos medio girito con la llave. Ahí corroboramos que quede perfectamente inmovilizado el disco y estaremos ya listos para trabajar, en este caso, lijando cualquier metal como el hierro o piezas de madera. También hay discos de corte diamantado que puedes utilizar para cortar cerámicas o porcelanato. Pero es muy importante que sepas que este disco, por ejemplo, de la marca Starrett, no es adecuado para utilizarse en amolador angular o esmeril, si lo conocen en tu país con ese nombre. Y la misma marca te lo indica. Te dice aquí cuál es la herramienta adecuada. Fíjate que es una herramienta que se parece mucho a la sierra circular. ¿Y por qué sucede esto? Porque este es un disco de corte diamantado pero es extra fino, lo cual lo hace un poco delicado en su manipulación. ¿Por qué? Porque si utilizamos nuestro esmeril, podemos tender a movernos de manera inadecuada y podría partirse el disco y generar un accidente. Por ello, recuerda que, tal como te lo explica la marca Starrett, la herramienta adecuada es esta que tienes acá. Con ella es que vas a utilizar este disco de corte. Si tú utilizas algún disco o quieres que yo haga alguna reseña particular de algún disco para la amoladora angular, pues déjame tu comentario aquí en la cajita de comentarios para yo hacer un video que trate sobre ese tema. Igualmente, quiero recordarte que es totalmente gratis que le des me gusta a este video y además lo puedas compartir con tus amigos en tus redes sociales. Y también ahora YouTube te permite que adquieras una membresía o le des clic al botoncito que está aquí abajo de suscribirse, el botón de gracias, donde me podrás dar un pequeño aporte por el monto de un cafecito que compartes conmigo, con tu amigo, que hoy te dio un dato importante para que trabajes de mejor manera y más seguro. Te acuerdas que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Obviamente, si no lo has hecho, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Eso sí, no te me hagas porque por aquí te dejo un par de videos para que aprendas más sobre muchos temas de carpintería y bricolaje.